Este jueves ha dado comienzo la campaña Educando en Salud de Trasdocar. Esta campaña ha comenzado a manos de la psicóloga Sara Vargas Machuca y la enfermera Andrea Escalona, ambas técnicos de la asociación. Durante estos días también se contará con la colaboración de la enfermera Elizabeth González. Este programa recorrerá todos los centros de educación primaria de San Roque para llevar a cabo un estudio antropométrico y un análisis de los hábitos de alimentación y ejercicio en todos los cursos de tercero de primaria. Este estudio pionero en San Roque permitirá analizar el estado de salud de los menores en relación a su estilo de vida. Dentro de las actividades de esta campaña se impartirán charlas sobre alimentación sana con carácter lúdico ajustado a los menores y una vez recogidos los datos también participarán los padres ya que su colaboración será fundamental en la instauración y mantenimiento de los nuevos hábitos dirigidos a una vida más saludable de mayor calidad reduciendo así el riesgo de padecer posibles enfermedades cardiovasculares. Este jueves tras tocar ha estado con los alumnos de los CEIP Gabriel Arenas y Cartella los cuales han estado muy participativos así como sus respectivos tutores.